Como gafas motores, la vida que yo tuve nunca fue la que yo quise Por eso en mi cara tu vas a ver las cicatrices Por eso en un problema siempre llego a la hora Los niños de mi barrio nunca compran Pandora Prefieren darse vueltas en la tarde en una bici Vivieron con su madre, la mitad estaban en crisis Y nunca vas a ver que a una niña le lloran Las cosas en mi casa antes estaban muy difíciles Vecina se enfadaba, le robábamos el wifi Vecina denunciaba, le quitábamos una bici Es por eso que te digo que no es easy Si fuera todo fácil no tendría esta cara Si estuvieras tú aquí seguro que tú cambiaras Te pondría plata, haría vida al cara Pero que yo juro que no se le de nada Y tengo amigos que no viven en la fachada Y otros tienen la ficha más o menos manchada Ninguno de los míos sabe que con la brigada Cero chivato, cuatro entradas La vida que yo tuve nunca fue la que yo quise Por eso en mi cara tu vas a ver las cicatrices Por eso en un problema siempre llego a la hora Los niños de mi barrio nunca compran Pandora Prefieren darse vueltas en la tarde en una bici Vivieron con su madre, la mitad estaban en crisis Y nunca vas a ver que a una niña le lloran Las cosas en mi casa antes estaban muy difíciles Vecina se enfadaba, le robábamos el wifi Vecina denunciaba, le quitábamos una bici Es por eso que te digo que no es easy Si fuera todo fácil no tendría esta cara Si estuvieras tú aquí seguro que tú cambiaras Te pondría plata, haría vida al cara Pero que yo juro que no se le de nada Y tengo amigos que no viven en la fachada Y otros tienen la ficha más o menos manchada Ninguno de los míos habla con Durmigada Cero chivato, cuatro entradas Cero chivato, cuatro entradas Cero chivato, cuatro entradas Cero chivato, cuatro entradas